Desde este viernes y hasta el próximo domingo se lleva a cabo la primera edición de la Feria del Café Región Chiripó en San Juan Norte de Rivas, en Pérez Celedón. Como parte de los participantes están puestos de productores de la Asociación Feria Auténtica del Agricultor. Precisamente el presidente de esta organización es vecino de la comunidad, por lo que espera que muchas personas se acerquen a apoyarlos. Ha sido un, todo un, este, de verdad ha llamado la atención muchísimo, verdad, este, ya estamos trabajando bastante fuerte en ella, este, yo les decía ahí, bueno, todos estos toldos van para allá, todos, tenemos, hay 25 están que están ya vendidos, verdad, entonces, eso va a ser, creo que va a ser un evento, bueno, que realmente en el cantón nunca se ha dado, verdad, y la gente nos dice a nosotros, porque somos un pueblo muy pequeño, en realidad nosotros somos un pueblito ahí de 32 familias, verdad, el de San Juan, verdad, entonces la gente dice, como, como un evento tan grande, ustedes que son una comunidad tan pequeña, lo están organizando, verdad, y bueno, hay que, hay que siempre comenzar con algo. Y bueno, hay que decirlo de ahí, por eso es que la feria también, exactamente, exactamente, yo, vamos, yo soy de Ríos, pero mi, el pueblito de nosotros se llama San Juan Norte, verdad, estamos, bueno, no sé, Buenavista, que es el más céntrico, que estamos a un kilómetro abajo y subimos un poco arriba, verdad, ahí estamos ubicados, este, la feria va a ser en San Juan, por eso la gente nos dice, ¿por qué no es Buenavista? o por qué no es La Piedra, que son pueblos más grandes, verdad, pero bueno, ahí fue donde quisimos hacerla, verdad. Ureña resaltó todo el apoyo que se tiene en esta feria. Va a ser un evento muy, muy llamativo, porque, bueno, ya le digo, en la región no se ha hecho, verdad, y de hecho el apoyo que tenemos tanto, del Incafé, de la gente de Sabocé, la acatación que se hizo, verdad, porque ahí participaron 15 micro beneficios para saber cuál es el que tiene el primer lugar, verdad, y eso se va a hacer, eso va a ser hermoso, verdad, y vamos a tener la oportunidad de conocer muchísimo de café que realmente no conocemos, verdad, y entonces eso le va a dar mucho auge a todo el sector, verdad, como cantón, como región, para que el café, pues realmente se conozca, porque tenemos una excelente calidad, el problema es que no estamos reconocidos como tal, verdad, como hablar de la zona de los santos, verdad, que ellos, ya con solo decir, la zona de los santos, uno dice, excelente, verdad, es una calidad, pero nosotros no, la calidad de nosotros no es menos que ellos, lo que pasa es que sí nos ha costado. Poco conocida, poco conocida, porque es zona alta. Sí, estamos, ahí el que más bajo tiene la altura está a 1.450, de ahí para arriba, hay algunos hasta allá, hasta 2.000, verdad, está bien alto, entonces, de verdad, yo sé que la calidad es excelente, lo que pasa es que el reconocimiento todavía no está, pero sí va a ser una vitrina muy, muy importante para todos nosotros, verdad, como agricultores y como caficultores también, verdad. Este fin de semana los productores de diferentes partes están en esta feria y usted los puede apoyar.